...jugadores y que estos deberían de ser sancionados, veamos que dice el abogado Roberto Román. Primero eran especulaciones, después la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer los nombres de los seleccionados de la Tricolor que fueron sancionados por la indisciplina que cometieron días antes del partido. El jugador, Echner Valencia, pidió las disculpas del caso, diciendo lo siguiente. Quiero empezar pidiendo disculpas a mi familia, amigos, compañeros y los que confían y quieren siempre lo mejor para mí. Este acontecimiento no solo me deja mal parado a mí, sino también a mi familia, en especial a mis padres, esposa e hijas. Durante siete años de profesional he tenido altos y bajos. Nadie me regaló nada. He tenido que luchar para llegar a donde estoy. Nunca había cometido este tipo de errores que hoy como hombre y persona de bien me hago responsable. El sábado por la mañana pedimos disculpas al cuerpo técnico y compañeros, estando el presidente al tanto. Acordamos con cuerpo técnico de manejarlo casa adentro, como debe siempre manejarse este tipo de actos. Sin embargo, la Federación decidió hacerlo público, primero indicando que no darían los nombres para no afectar nuestra integridad. Sin embargo, 24 horas después volvió a cambiar de opinión. Nuevamente, dejo claro que sin excusas me hago responsable y reitero mis sinceras disculpas a todos los que forman parte de nuestro fútbol. Espero bajo otro entorno tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta de mi país y todos juntos devolver la alegría que se merece nuestra gente. El trato tuvo que romperse ante la exigencia del periodismo y del hinche ecuatoriano. Usted me da la oportunidad para felicitar a esos jugadores. Yo no estoy felicitando a los que cometieron la indisciplina. Yo voy a felicitar la hombría de bien de ellos al reconocer públicamente y pedir disculpas por la infracción cometida. En este caso, el representante de tanto de Joao como de Ener Valencia dice que si tal vez hubiera ganado Ecuador, no se hubiera hecho público esto. No lo creo. La noticia la sacábamos los periodistas si no la quería sacar la federación. De ley se va a dar esa información. De ley el Ecuador se iba a enterar de los indisciplinados. De ley. Esto era inevitable. Los jugadores ya están condenados. Ellos ya tienen su INRI de indisciplinados. Las consecuencias que van a sufrir, yo creo que van a ser muy duras. Que esta información haya recorrido el mundo. Imagínense usted la opinión de los dirigentes del resto de clubes del mundo. ¿Yo qué voy a contratar este? Si respetó su propia bandera. Para Franduleros, Lidia Cristina. Si lo pones desde ese punto de vista es bastante difícil porque si ya estás en una concentración. O sea, si, no. A ver, para los que dicen el burro hablando oreja. Yo puedo ir al trabajo. Usted no está concentrado nunca. Yo estoy concentrado. O sea, yo no vengo. Pero ellos tienen una obligación. Además, si les dieron, bueno, ¿saben qué? Van a quedarse tres, cuatro días acá. Anda, saluda a tu mamá, a tus hijos. Y dedícale el tiempo a la tuya. Y después ven a lo que tienes que hacer. Pero, porque ganan de encima, ganan muy bien los futbolistas, ¿no? O sea, no creo que por cada partido incluso les pagan cuando se trata de ir encima y representan al país. O sea, lo que dice el abogado Román me parece perfecto.